Música Vamos a mañana, nos visitan, nos honran con su presencia Vamos a dar inicio a este servicio de adoración a Dios Sean todos cordialmente bienvenidos Vamos así, puesto de pie, vamos a elevar palabras de oración Vamos a pedirle sobre todas las cosas a Dios Que sea Dios el centro de este servicio, amén Que todo lo que hagamos, realicemos el día de hoy, amén Sea profundamente de su agrado Así que vamos a elevar palabras de oración Creamos con todo corazón, amén Siempre los recuerdo, la actitud que ponemos siempre Al estar en la casa de Dios Será la actitud que nos bendecirá por el resto de nuestra vida Así que vamos a orar a Dios Padre bueno que seas en los cielos Señor te damos gracias en esta maravillosa y preciosa mañana Por permitirnos Dios mío poder estar aquí Señor Reunido nuevamente delante de tu presencia Hemos venido Dios mío el día de hoy Dios mío con un solo concepto claro Dios mío de poder Dios amado Acercarnos ante tu presencia Poder Dios mío ofrecerte Dios mío Ofrenda holocausto, sacrificio y alabanza Que confíes en tu nombre Padre gracias por lo bueno que has sido Hacia con todos nosotros Padre Gracias porque desde este momento Dios mío no nos ha faltado nada Dios mío nos has guardado Nos has dado alimento Señor amado Ahora Dios mío vamos a dar inicio a este servicio Señor Y sobre todo Padre Santo Tú que ves con agrado Tu palabra dice que honroso es para ti El matrimonio y el hecho sin mansía Padre tú ves Señor mío esta pareja Que el día de hoy Señor honrarán Señor tu nombre Señor amado podiendo unir sus vidas hoy Delante de tu presencia Para poder tener tu bendición Padre bendice Señor A cada niño, a cada joven Bendice a cada pareja, a cada familia Padre que el día de hoy estará aquí Señor En medio de nosotros Dios mío no permita Dios mío que salgan así como han venido Danos, regálanos hoy una palabra Dios mío Una palabra de sabiduría Una palabra que podamos entender y comprender Una palabra Dios mío que pueda Señor reflexionar Señor mío El hombre y la mujer Ayúdanos oh Dios Para seguir hacia adelante Esta hermosa hora Dios mío Nos unimos como iglesia Padre en clamor Señor Por la humanidad en clamor Padre Por el pandillero en clamor Señor Por el homosexual en clamor Por la lesbiana en clamor Señor Por la maldad que hoy en día Se ha multiplicado Padre En este momento Dios mío Alzamos nuestra voz de Dios mío Pidiendo tu perdón Tu misericordia Señor si en algo hemos fallado De igual manera Que en esta mañana Tu nombre sea exaltado Que esta mañana Dios mío Tu alabanza así como es tu nombre Sea una alabanza grande Padre Que tú puedas recibirla Como holocausto Como perfume Dios mío que podamos el día de hoy Honrarte con nuestros labios En el nombre de Jesús de Nazaret Declararemos oh Dios mío Victoria en las familias En los matrimonios Señor mío Danos una palabra Señor mío El día de hoy En el nombre de Jesús Declararemos corazones entendidos Señor mío Que puedan entender hoy Tu consejo Dios mío Bendícenos oh Dios mío Si hay algo Que quiere interponerse Padre ya sea principado Potestades En el nombre de Jesús Ahora mismo serán soyugados Debilitados Echados fuera Por el poder de la palabra Todo aquello que quiere interponerse Dios mío Lo sujetamos Y debilitamos Por el poder de Cristo Jesús Y declarando a tu iglesia Libre Y bendecida El día de hoy Señor mío Quita de toda opresión Del enemigo Padre Aquel que se encuentra triste Abatido Amedrentado Afligido Enfermo Padre Que hoy por tu palabra Señor Sea restaurado Sea animado Sea sano Sea libre En el nombre de Jesús De Nazaret Levante sus manos Denle gracias a Dios Ahí donde está Tu tuviste la oportunidad De poder ver el sol del día Muchos no tuvieron la oportunidad Dale gracias a Dios Ahí donde estás Gracias Dios mío Gracias por darnos este día Gracias por darnos esta oportunidad Y vamos a aprovechar El tiempo que tú nos des Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Señor Cuantos hemos venido a adorar a Dios Levante sus manos Ahí donde está Gloria Señor Levante sus manos Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Gracias Señor Gracias Señor A adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Solamente las mujeres Vine Así es Levante su voz Hermana Así es Aleluya Solamente los hombres Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Y saben por qué hemos venido a adorar a Dios Y saben por qué hemos venido a adorar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón y me ha dado nuevo amor Y esta es la razón Y esta es la razón Por la que aquí digo que vine a adorar a Dios Así es Así es Tú y hoy hemos venido a adorar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial Y cambió mi corazón Y me ha dado a Dios Y me ha dado nuevo amor Y me ha dado nuevo amor Y esta es la razón Y esta es la razón Por la que vi Digo que vine a adorar a Dios Aleluya Aleluya Y adoramos a Dios Aleluya Última vez Última vez Alabemos el nombre Señor Ha perdido a nuestra vida en un día muy especial Cambió nuestro corazón y nos ha dado su amor Y es el nuevo sol con la que dijimos que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios ¿Cuántos aún han venido a adorar a Dios? ¿Cuántos creen que se merece la honra y la gloria? Gracias Señor Levante sus manos No importa la situación que está pasando Creo que este es un desafío Un reto que nos hace Dios Él quiere ver con esa poca fuerza que tú tienes A la manera que tú le alabas y le glorificas Que el Señor te dice a los temas Que yo estoy contigo Merece la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Merece la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo milagroso Exaltándote Señor No hay nadie como Dios 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 Merece la gloria y la honra Merece la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo milagroso Altísimo milagroso 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 No hay nadie como Dios No hay nadie como Dios Altísimo milagroso Amador No hay nadie como Dios No hay nadie como tú, altísimo milagroso salvador 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 Él quiere escuchar tu voz No esperes estar bajo rejas para alabarlo No esperes estar bajo en un hospital para alabarlo y acordarte de él Hoy que tienes vida, hoy que tienes fuerza y salud Acuerda de tu Criador en los días de tu juventud No hay nadie como tú, altísimo milagroso salvador No hay nadie como tú, altísimo milagroso salvador No hay nadie como tú, altísimo milagroso salvador No hay nadie como tú, ortísimo milagroso No hay nadie como tú, altísimo milagroso salvador Bueno Que Dios sea nuestro Dios Aleluya Que hablamos de Rey de Reyes Y señores, señores Aleluya Aquí está sentado En el trono Y acordé Sé a mi amor Sé a la guerra 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Dios, poderoso Dios, mi alma te ama por ti, aquí estás sin patria. Dios, poderoso Dios, mi alma te ama por ti, aquí estás sin patria. Dios, poderoso Dios, mi alma te ama por ti, aquí estás sin patria. Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dios, poderoso Dios, mi alma te ama por ti. Dios, poderoso Dios, mi alma te ama por ti, aquí estás sin patria. Dios, poderoso Dios, mi alma te ama por ti. Dios, poderoso Dios, mi alma te ama por ti. Dios, mi alma te ama por ti. Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. 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 Poderoso Dios Mi alma se ama por ti Aleluya Dese lo fuerte que Él vive Y para siempre su misericordia Vamos a seguir adorando al que vive Al que reina para siempre El Todopoderoso Aquel que se levantó de los puertos Y ahora está con nosotros Aleluya Santo Aleluya Jesús Creo en ti Creo en todo lo que has Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y recataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Porque tú eres mi luz Y sobre mí están tus alas Quien te da la fuerza Y ha creído siempre en mí Y aunque el mundo se acabara De todo yo viviré Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Y me levantarás Yo quiero Creo en tu venida Quiero que me levantaras Y me levantarás Y me levantarás Y me levantarás Ahora me voy a ir Quien te da la fuerza Y aunque el hilo siempre en mí Y aunque el mundo se acabara Con todo yo viviré Yo quiero Que no hay un pará Creo que tú me levantarás Y me levantarás Yo quiero Creo en tu promesas Creo que tú me levantarás Y me levantarás Yo quiero Creo en tu venida Y quiero Que no hay un pará Y me levantarás Aleluya Tanto Tanto Me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor Tú me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Señor Aleluya Síganse gozando El tiempo con nuestro hermano Dios sigue bendiciendo, hermano Que envidia Y a su nombre Día gloria a Dios Yo no sé cómo usted viene esta mañana A lo mejor cansado Algunos con problemas Y ayer trabajé Y estoy cansado también, soy humano Pero qué tal si usted y yo nos unimos Y darle un clamor Y una alabanza, como dice la palabra del Señor Varón esforzado Y valiente Nos cansamos Pero qué tal si nos unimos Unidos, como no en una iglesia Una iglesia que ha sido lavado Con la sangre del Cordero de Dios Alguien dice amén Aleluya Puse sus patas Aleluya Y a su nombre Su poder se levantó La muerte no pudo con él Se levantó Resucitó con su poder Porque ahora es su victoria Porque ahora es su victoria Soy libertad Y siempre el club Él me llevará Porque ahora es su victoria Soy libertad Y siempre el club Él me llevará Porque ahora es su victoria Soy libertad Y siempre el truco, él me llevará ¡Él es misterioso! ¡Aleluya! Y el cuerpo se levantó, la muerte lo pudo comiéndolo Se levantó, resucitó con tu voz, en él Y el cuerpo se levantó, la muerte lo pudo comiéndolo Se levantó, resucitó con tu voz, en él Porque ahora es tu victoria, soy un vencedor Y siempre el truco, él me llevará Porque ahora es tu victoria, soy un vencedor Y siempre el truco, él me llevará Porque ahora es tu victoria, soy un vencedor Y siempre el truco, él me llevará Porque ahora es tu victoria, soy un vencedor Y siempre el truco, él me llevará ¡Sí! ¡Él venció a la muerte! ¡Aleluya! Y siempre el truco, él me llevará ¡Aleluya! 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 Se levantó, resucitó Se levantó, resucitó Se levantó, resucitó Se levantó, resucitó por su poder Aleluya Gracias Señor Por tu vencimiento fuerte Señor Porque ahora es tu victoria Soy vencedor 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 Y siempre es tu victoria Él me llevará Aleluya De gloria en gloria Aleluya Dale fuerte las palmas al Señor Con todo su corazón Aleluya El Santo Israel Aleluya Aleluya Reconcícate en el Señor Con todo su corazón Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Aleluya 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 Sí, Señor, le adoramos, Señor Cántale por nosotros, aleluya Reconcícate a tu morador al sol Reconcícate a tu morador al sol Eres tu rey, reconoce a tu amor, adorado el cielo Eres tu rey, reconoce a tu amor, adorado el cielo Eres tu rey Grande es el Señor, un dueño de supremo alabanza Grande es el Señor, un dueño de adoración Grande es el Señor, un dueño de supremo alabanza Grande es el Señor, un dueño de adoración Y a tu nombre, y a tu nombre Aleluya Adorele Gracias Señor, un dueño de libertad El destino de suprema alabanza 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 El santo Israel, está aquí El vino Dios que abrió el mar El vino Dios que está en este lugar, aleluya Palacios Israel, que está en este lugar, alabanza El destino de suprema alabanza El destino de suprema alabanza Su nombre se va de suerte y valiente, el dión de Judá y Jehová. El santo de la tierra es aquí, ha defendido color y poder. Su nombre se va de suerte y valiente, el dión de Judá y Jehová. Alabamos, alejamos, alejamos, el santo de Jehová. Alabamos, alejamos, 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 el santo de Jehová. Alabamos, alejamos, 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 el dión de Judá y Jehová. Su nombre se va de suerte y valiente, el dión de Judá y Jehová. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Señor! Por su Señor, quedaremos, alejamos, 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 alejamos. Deleítele, Señor, mi Señor. Tu nombre es Jehová, muy fuerte y valiente. Tu nombre es Jehová, muy fuerte y valiente. Cristo, 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 Cristo... El Cristo, el Cristo da la gloria, el reino para los siglos de los siglos, da la gloria, da la gloria. Dios y Señor, gracias Padre por esta libertad, Señor, te adoramos Señor, levántate, levántate Señor. Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, más los justos se alegrarán, cantarán con regocio. El Señor se ha levantado y se lo ha triunfado con poder. Señor, el ha pensado con poder y el vivir. Gracias Señor, por esta libertad. Gracias, no hay nadie como tú Señor, tú eres la única fuerza en nuestra vida Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres Señor, es todo para nosotros. Y adoramos. Adórate. Ahora sí Señor, y adoramos Señor. ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos! ¡Aleluya! Levanta tus manos! Huyan delante de ti, su hermano Levántate, levántate Señor De tus enemigos, huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, de la paz y ven conmigo El Señor está levantado, ha cruzado con poder Más los justos se alegrarán, de la paz y ven conmigo El Señor se ha levantado, ha cruzado con poder Oh, sí Señor Una vez más Levántate, levántate Señor De tus enemigos, huyan delante de ti Levántate, levántate Señor De tus enemigos, huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, de la paz y ven conmigo El Señor se ha levantado, ha cruzado con poder Más los justos se alegrarán, de la paz y ven conmigo Y el Señor se alegrarán, de la paz y ven conmigo Más los justos se alegrarán, de la paz y ven conmigo Aleluya ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! Cristo, 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 Cristo ¡Hombre de guerra! Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo Un grito de jubilación Aleluya Gracias Señor Adórate con todo su corazón Aleluya Él ha cambiado mi lamento En alabanza Ha seguido mi vida Con sus tan destinos Ha transformado el agua en luz Ha derramado su presención Y que tiene su milita Y no se despega Él ha cambiado mi lamento En alabanza Mi Señor Ha seguido mi vida en su santo Ha transformado el agua en luz Ha derramado su presención Y repito mi vida en su santo Aleluya 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 Absol Aleluya Vino Celestial Al vino celestial, al vino celestial Se derrama en este lugar ¡Mareluya! ¡Toma de tu angosto! ¡Levanta tus manos y que lo lléname! ¡Aleluya! ¡Todos juntos! ¡Lléname! ¡Lléname! ¡De tu vino celestial! ¡Lléname! 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 ¡De tu vino celestial! ¡Ay vino celestial! ¡Ay vino celestial! ¡Ay vino celestial! Hay un ritmo celestial, hay un ritmo celestial, hay un ritmo celestial, se agarramos en este lugar. ¡Oh! 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 ¡ Dale palmas, dale palmas, no te canses de alabarle con todo su corazón La de Samuel Capítulo 25 Vamos a estar viendo un caso de un matrimonio El caso de una pareja, Gloria al Señor Esperando en Dios, verdad, relatando esta historia Puedan muchos identificarse Por medio de algunas acciones Que hoy en día, a veces tomamos Primera de Samuel, Capítulo 25 Comparta la Escritura, Gloria al Señor Con los amigos, familias o hermanos que nos visitan el día de hoy Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor Primera de Samuel, Capítulo 25 Gloria al Señor Voy a estar leyendo el verso 9, mi amado hermano Para así un poquito adelantarnos, Gloria al Señor Si usted gusta, Gloria al Señor Yo puedo, usted puede leerlo Yo rápidamente voy a narrar un poquito la historia Y de ahí pues, usted sabe cuando se habla de matrimonio Hay mucha tela para cortar, amén Porque hay mucho de que hablar cuando se habla de un matrimonio Vamos a leer la bendita y poderosa palabra del Señor Honrando al Padre, Hijo, Su Espíritu Santo y la Iglesia del Señor Decimos, amén Capítulo 25, verso 9 Dice de la siguiente manera Cuando llegaron los jóvenes enviados por David Dijeron a Nabal Todas estas palabras en nombre de David y callaron Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David Y dijo ¿Quién es David? ¿Quién es este hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores Verso 21 Y David había dicho ciertamente en vano He guardado todo lo que este tiene en el desierto Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo Y él me ha vuelto mal por bien Así haga Dios a los enemigos de David Y aún les añada De que aquí a mañana de todo que fuere suyo No he de dejar con vida ni un varón Y cuando Abigail vio a David Se bajó pronto, prontamente del asno Y postrando sobre su rostro delante de David Se inclinó a tierra Y se echó a sus pies y dijo Señor mío Sobre mí sea el pecado Mas te ruego que permitas Que tu sierva hable a tus oídos Y escucha las palabras de tu sierva No haga caso ahora mi señor de ese hombre Perverso de Naval Naval era esposo de Abigail Porque conforme a su nombre Así es Él se llama Naval La insensatez está con él Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes Que tú enviaste Oremos a Dios Padre bueno Gracias te damos Cierra sus ojos Te bendecimos y te honramos Y te glorificamos Te doy gracias Padre por Haberme prestado hoy la vida nuevamente Y poder Ser Dios mío Boca tuya Señor mío Abre nuestro entendimiento Añade fe a tu palabra Señor A los corazones que en este momento Nos van a estar escuchando Sintonizando allá en México En Guatemala Que no solamente los que están aquí Oh Dios se conviertan a ti Señor Sino aquellos Que ahora mismo Nos están escuchando Que ahora mismo Oh Dios mío Están tomando decisiones Decisiones oh Dios Que marcarán el destino Marcarán la historia de la vida Señor bendice A toda la gente Que está aquí En medio de nosotros Bendice este matrimonio Que está aquí Dios mío Hoy honrándote a ti Señor mío Bendice a las visitas Bendice Dios mío El día de hoy A los jóvenes Están en ese enlace Del noviazgo Señor No permita Señor mío Que vayan al fracaso No permita Dios mío Que tomen decisiones indebidas Aclara Dios mío Nuestros pensamientos Regálanos oh Dios Un corazón entendido Que pueda percibir hoy El consejo La voz de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos El pueblo dice Amén tome su lugar Rápidamente Aleluya Por medio de esta historia El hombre hoy en día Podrá identificarse La mujer hoy en día Podrá identificarse Por esta bella dama Llamada Abigail En esta historia Relata De un hombre llamado Naval Un hombre perverso Insensato Un hombre caprichudo Un hombre orgulloso Un hombre malagradecido Porque la escritura dice Que David cuando él habitaba En el territorio de él Dice que él cuidaba Todo lo que era de Naval Él cuidaba que los ladrones No fueran y hurtaran Robaran lo que era Propiedad de Naval David se encontraba En una situación Que él empezó a faltarle David tenía sus hombres Ayudando Aportando A este hombre Llamado Naval David esperaba Que este Naval Hiciera memoria De toda la ayuda Que David había Extendido a él Mas Naval Dice la escritura Que David envía A unos jóvenes Para pedirle pan Para pedirle agua Pedirle alimento Para todos los hombres De David Y la respuesta De Naval Fue la siguiente ¿Quién es David? Tal parece que se le olvidó Quien era David ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo De Isaí? Muchos siervos Hay hoy que huyen De sus señores Ahora he de tomar Yo ahora mi pan Mi agua Y la carne Que he preparado Para mis esquiladores Y darla a hombres Que no sé De dónde son Tal parece que se le había Olvidado Los favores Como hoy en día Se nos olvida El favor de Dios Somos mal agradecidos Muchas de las veces Hermano Este hombre Insensato Se había olvidado Que David Había guardado Todo Lo que era de él Todo lo suyo Había él Protegido Amado hermano Entonces David Por un momento Se entró En enojo Y dijo Con que eso dijo Pues de aquí a mañana No quedará ningún varón Con vida Quitaré todo Lo que Voy a destruir Todo completamente Dice la escritura Que Oyeron Algunos siervos Y fueron Inmediatamente Hacérselo saber Abigail Abigail Se puso a pensar Una mujer Dice la Biblia Proverbios 14 1 La mujer sabia Edifica su casa Maslandesia Con sus manos La derriba Con sus acciones Echa a perder todo Aquella mujer sabia Dijo entre sí Si yo no acciono Mi marido es rebelde Mi marido es tosco Mi marido es duro Orgulloso No va a entender Los favores Que ha hecho David Aquella mujer Arregló Canastas de panes Empezó a llevar Agua Empezó a llevar Toda clase De alimentos Y cuando David Venía en camino Para destruir Anabal Y todo lo que Había en él Aquella mujer Salió al encuentro Aquella mujer Cuando vio a David Con sus espadas Sus hombres A caballo Inmediatamente Se bajó Del asno Se echó Dice la Biblia Postrada Y empezó A pedir clemencia David vio De buena manera Vio de buenos ojos La acción De aquella esposa De aquel hombre Malo Como hoy en día A veces Hay hombres Rebeldes Como hay mujeres También Que ahorita Vamos a ver Basado a la Biblia Basado a la Escritura Que es lo que Dios Habla hoy en día De la mujer Cuál es el rol Cuál es el rol Cuál es el trabajo Del hombre Que debemos desempeñar Son dos diseños Diferentes El hombre No puede tener O la mujer No puede tener La capacidad La capacidad Del hombre Ambas parejas Tienen su propio Trabajo Dice la Escritura Que cuando David Vio la acción De aquella mujer Dice la Biblia Que inmediatamente Tuvo compasión Tuvo misericordia Y dijo No haré daño Por esta mujer Y quedó así La cosa David comió Se sació Él y toda Su caballería Los hombres De guerra Que él llevaba Para destruir La casa de Naval Cuando aquella mujer Había terminado Y hacer todo Dice la Biblia Que fue Y usted puede Encontrarlo Aquí en la Biblia Dice la Biblia Que cuando aquella mujer Llegó Su sorpresa Es que su marido Estaba abriago Estaba borracho Había tenido banquete Había tenido fiesta Y andaba De pero Bien briago Dice que la mujer No dijo Ni una palabra Hasta el día siguiente La mujer Le reveló Todo Mire Mire como Como acciona Una mujer prudente Usted sabe Muy bien hermano Que cuando El hombre Está bajo efectos De la droga Efectos del alcohol El hombre Nunca va Reaccionar Como un hombre Como un hombre Normal Con sus facultades Mentales Según la Biblia En el libro De Santiago El mismo Dios Hablando Que la sabiduría Del hombre Que no conoce De Dios Es sabiduría Terrenal Animal Mal y diabólica Tres aspectos Tiene el hombre Que no conoce De Dios El hombre Borracho Cree Él Que a golpe Se soluciona Todo El hombre Borracho Accionando 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 a golpes Cree Que se ganará El respeto Sin darse cuenta Que lo que hace Es cerrarse Las puertas Delante de Dios Y todos aquellos Que le aman Que lo quieren Que lo siguen A él Hay mujeres Que a veces Se ponen ahí A discutir Con hombres Borrachos Esa es una Mala idea Eso es un mal Concepto Que le hubiera Parecido Que aquella mujer Le había hecho Saber lo que Había hecho Ese hombre Hebreago Conforme Los aspectos Porque era Un hombre Insensato Un hombre Duro Un hombre Orgulloso Un hombre Sin principios Sin valores Este hombre La hubiera agarrado A golpes Seguramente Este hombre La hubiera insultado La hubiera hecho Yo no sé Pedazos Yo me imagino Pero esta mujer Esperó al día Siguiente Que le pasara La cruda La goma Decimos en Guatemala Y dice la escritura Que al día siguiente Aquella mujer Le reveló todo Le dijo Sabes que Yo impedí Que David No viniera Y acabara Con nosotros Yo llegué Y le di agua Le di pan Le di alimento A ella A todos sus hombres Cuando aquel hombre Escuchó De su propia esposa Las palabras Que ella había hecho Dice la Biblia Que desde ese momento Le dio un infarto Al corazón Un paro cardíaco Y empezó Y dice la Biblia Que cayó Y por 10 días Y no se levantaba De la cama 10 días 10 días Donde Dios A veces hermano Mira yo siempre He dicho hermano Que cuando el hombre Cae enfermo Ya sea de cirrosis Por tanto Cuaro Por tanto vino Tanto licor Cuando el hombre Cae hermano Enfermo Ahora si Que ya no Haga remedio Que ahora si Ni la ciencia Médica Puede con ellos Yo le digo Señor Es una oportunidad Que el hombre Reconozca Su pecado Y su maldad Pero hay hombres Que a veces En accidentes Se quitan la vida Dios les quita La vida En los accidentes Así como el hombre Está Así como muere Así pasa la presencia De Dios Para rendir cuentas A Dios Amados hermanos Amigos Que el día de hoy Nos escuchan O nos están Ahora mismo Visitando Esta es la realidad De la vida Todo lo que el hombre Siembra Eso cosecha Dice la escritura En el libro de Gálatas Capítulo 6 Verso 7 No se engañen Ustedes los hombres No se engañéis Dios No puede ser Burlado Porque todo Lo que el hombre Siembra Eso También Ciega Eso cosecha También Mire la situación A nivel mundial Mire el estado De la De la sociedad Han olvidado Los principios Los valores De la vida Dice que Las malas Compañías Lo que hacen Es Que la gente Se olvide De las buenas Enseñanzas De lo que antes Sus buenos padres Con buenos conceptos Les enseñaron Estamos hoy en día Viviendo una decadencia Hermano Que ha entrado Hermano Hoy en día Hermano El hombre Que no le encuentra Ya No le encuentra Solución A la vida Nuestros hijos Se nos van De las manos Y nosotros Sin poder Hacer nada El hombre Piensa Que dándole Zapatos Comida Estudio Piensa que Eso ahí Con eso Ya fue lo suficiente Sin darse cuenta Que a los hijos Son como un jardín El esposo Tiene que ser Hermano amado Número uno Tener el consejo De Dios Tener una familia Hermano No es fácil Esposa Responsabilidades Y hoy vamos a ver Muchas responsabilidades Que el hombre Tiene que tener Que la mujer Debe de tener No les quitaré Mucho tiempo Cuando decimos Gloria Señor Formar un hogar Bonito Requiere de mucho amor Constancia Paciencia Y disciplina Todo lo que el hombre Siembra Eso mismo Cosecha Ser un buen padre Se inicia Siendo primeramente Un buen esposo El ejemplo El padre Ejemplar Porque los hijos Hermano amado Son el reflejo De los padres Todo lo que los hijos Hoy en día Manifiesta Es de lo que Vieron en casa Si los niños Hermanos Son agresivos Si los niños Hermanos Son orgullosos Pues obviamente De quien lo han aprendido Dígame usted Los niños Son violentos De temprana edad Donde lo han visto Donde lo han aprendido Quienes han sido Hermano amado Los factores Sus ejemplos Pues obviamente Nosotros Los padres Los padres Hoy en día Dice Preocupémonos Por dejar Un buen mundo A nuestros hijos Porque no se ponen A pensar Mejor dejémosle Buenos hijos A este mundo Porque no nos ponemos A pensar en eso La Biblia dice Hermano amado Que la tierra Hermano amado Gime A causa del pecado Del ser humano La tierra Usted quiere Destruimos Destruimos Cierto o no Verá que si Pero no existe No hay Lo que hicimos En el pasado Hay consecuencias Hoy en día Hay muchos Hermano amado Que tiene la Consecuente Muchos Muchos hoy en día Están agonizando Todos en esta vida Tenemos oportunidades No hay nadie Que diga A mí nunca Dios me ha dado Oportunidad Dios le da Oportunidad A los buenos Y a los malos La Biblia dice Que el hace llover Sobre buenos Y sobre malos Mientras que uno La lluvia La aprovechan Para riegar La semilla De sus siembras El tomate El frijol Las cebollas Las milpas Su maicito Muchos riegan La amapola La marihuana El hace llover Sobre buenos Y sobre malos El hombre En si es autoestrutible Se destruye A sí mismo Porque somos así Hoy vamos a aprender Por la palabra Como podemos Hoy en día Arreglar la situación Porque usted no puede Hermano Perdóneme Que su generación Sus hijos Vengan así como De la línea Que usted es hermano Arreglemos Nuestros hijos hermano Aún se puede Como pastor La Biblia lo dice Que le dice así A los padres Como poder esforzarnos Para ser un buen padre Instruyendo al niño En el camino Y aún cuando Fuere viejo No se apartará De él De quien De Dios En esta vida Posiblemente No le puedes dejar Tantas propiedades No les puedes dejar Buenos recursos A tus hijos Pero al menos Déjale la bendición De Dios Déjalo Por el buen camino De Dios Quizás no te da Lo suficiente Hoy en día Para poder Darle buenos Estudios Académicos Quizás no te alcanza Para enviar A las universidades Pero al menos Haz algo Que delante De los ojos De Dios Él Tomará en cuenta Esto Todavía puedes Arreglar lo que Un día Destruiste Estamos todavía Mientras hay vida Hay esperanza Mientras hay vida Tenemos la esperanza De arreglar Lo que un día Nosotros echamos Perder A su nombre Podemos Corregirnos Vamos a hablar Un poco Del hombre Alguien dijo Por ahí Las damas Son primero Pero yo quiero Hablar primeramente Del hombre Cuando decimos Gloria al Señor El hombre Iracundo Proverbios Según Proverbios 22 29 22 Dice El hombre Iracundo Levanta Con tiendas Y El furioso Muchas veces Peca Muchas veces Peca Varias veces Al día La semana Todo el tiempo Está pecando Actuando Contra los principios De Dios Por ejemplo Naval No ha escuchado Usted Comentarios De alguno Quizás Algunos De los que están Presentes Han dicho Esta frase Yo no soy Laguna Para mantener Lagartos Ha escuchado Usted Esa frase Alguna ocasión Porque uno Se siente Hermano Amado Como ofendido Cuando alguien Se le así Se le arrima Dice Mira Préstale A Julano Dale un bocado De comida Hagámosle Este favor Y el hombre Presume De la De la Prepotencia Del orgullo De la Vanagloria Dice Yo no soy Laguna Para mantener Lagarto Eso es lo que Dijo Naval ¿Quién es Ese David? Muchos Andan huyendo Dice Acaso Yo me voy A quitar El bocado De mi boca Para dárselo A esa gente Dice En pocas palabras Dijo Ese refrán Yo no soy Laguna Para mantener Lagarto Hay mucha gente Que utiliza Ese refrán Sin darse cuenta Que esos Lagartos Que necesitan Taro Temprano Ellos te van A ayudar A su nombre El hombre Iracundo Primeramente Comienza Por los pleitos Y peca Todas las veces Que se le dé La gana Se goza De la injusticia Todo el tiempo Le aplaude Al pecado El hombre Iracundo Amado hermano De la nada Saca un problema De sus Extrañas Todo el tiempo Anda Con esa Con ese Espíritu De venganza De buscar Problemas Y a veces Hay mujeres Que tienen que Ahora si Vivir Porque Igual formas Si la biblia Dice Lo que el hombre Siembra Eso cosecha Yo también Puedo decir La mujer Lo que siembra Eso cosecha Hay mujeres Que un tiempo Papá y mamá Le dijo Ese hombre No te conviene Hija Vas a sufrir Con ese Vago Vas a sufrir Con ese Hombre Porque los Padres a veces Tenemos Más Desardimiento ¿Por qué razón? Porque hemos Recorrido Más Que los Jóvenes Que los Muchachos Que nuestros Hijos Entonces nosotros Hermano Hemos llegado Hasta cierto Punto De entender Hermano Amado Hasta en la Forma De partir El pan Por ejemplo Yo a muchos He probado Le digo Hermano Compartamos Este pan Comamos Los dos Y yo Se los Pongo Amén Pastor Y pum Un pedacito Me da Y agarra El pedazón Grande Carecen A veces Hermano Carecen De los Principios Y a veces Uno se da Cuenta Vamos a ver Hoy El perfil De un Agresor Los Agresores Primeramente Son personas De temperamento Agresivo Carecen De empatía Violentos Autosuficientes Número Dos Carecen De habilidades Para dialogar Y negociar Hay gente Hermano Que no le Gusta Dialogar Aparte Que se van En contra La razón Que ellos Todo el tiempo Dice Yo tengo La razón Usted habla Hoy en día Con la gente Que se divorciaron Usted va Con la Con la mujer Dice Él tuvo La culpa Se va Con el marido Dice Ella tuvo La culpa Ninguno Quiere Tomar En cuenta Que ambos Constribuyeron En la separación Hoy se habla Hoy se habla De divorcio Que de casamiento Por eso Hermano Yo bendigo A estos hermanos Hermano Con ellos Me parece Que es La boda Número 70 ¿Verdad? Mañana Mañana Día lunes Voy a Casar A otra Pareja ¿Dónde Están Los hermanos Que se Van A casar? Su hermano Winil Está por Acá Allá Está Nuestro Hermano Mire Su esposa Serían 71 Boda Para la Honra Y gloria De nuestro Dios Vamos a Hacer una Ofrenda De palma Al Señor Sigamos Viendo El perfil De los Agresores Las personas Con un Temperamento Agresivo No pueden Dialogar No pueden Negociar Tienen Un bajo Nivel De autoestima Y son Impulsivos Y con Necesidad De dominar A los Demás Todo El tiempo Hermano Amado Mire Esto es Como las Gallinas Cuantos Cuantos Han tenido Gallinas Si han Tenido Gallinas Usted Note Esto Siempre Un gallinero Va a Ver Quizás Algún Palo Algún Algún Arbolito O quizás Algún Palo Donde La Donde La Gallina Usted Sabe Que Se Tienen Que Encaramar Y Ahí Está De Día Las Gallinas Son Amigas De Día Son Amigas Que Escarbando Acá Comiendo Gusanito Cuanta Basurita Que Ven Por Ahí De Día Son Amigas Las Gallinas Pero De Noche Son Las Enemigas Totalmente Son Enemigas Al Al Día Siguiente Va La Persona Que Tiene Gallina Y Empieza A ver El Plumero Dice Wow Que Animal Que Animalito Entraría Aquí Y A Pegarle A Las Gallinas Y Empieza A Contar Uno Dos Tres Cuatro Veinte Están Cabales Dice Pero Porque Este Plumero Donde Quiera Dice Que Pasaría Acá No Se Da Cuenta Que Todas Las Noches Las Gallinas Tienen O Toman Esto En Cuenta Las Gallinas Lo Primerito A Nomás Caer La Noche La Gallina Lo Que Hace Subir Lo Más Arriba Que Este Porque No Quieren Amanecer Amanecer Popeadas De Las Otras Gallinas Todas Las Gallinas Corren Al Mismo Palito Entonces La Gallina Cuando Ya Está Ahí La Otra Viene Con La Jala Y La Jala La Cola Y Le Jala Usted Sabe Le Jala Las Plumas Y Cae Y Viene La Otra Y Hasta Ahí Viene La Otra Y Así Están Toda La No Duermen Las Gallinas Hay Muchos Hermanos Muchas Iglesias Que De Igual Forma Están Pastores Hermano Amado Miembros Tiene El Otro Cuánta Gente Tiene Aquel Que Es Lo Que Ha Avanzado Que Es Lo Que Tiene El Otro Igual Entre La Membresía Hermano Amado Y Pasan Por Ahí Supuestamente A Visitar A Ver Que Ha Hecho A Su Nombre El Perfil De Un Agresor Todo El Tiempo Va A Tener Un Nivel De Auto Estima Serán Todo El Tiempo Impulsivo Y Con La Necesidad De Dominar Siempre A Los Demás Todo El Tiempo Va A Ser Number One Y Muchas De Las Veces Nosotros De Temprana Edad Le Enseñamos A Nuestros Hijos Usted La Princesita De Todos Y La Niña Se Cree La Princesa Usted Es El Reicito De Todo Y El Niño Usted Sabe Muy Puro Kiko Verdad Le Dice Entonces El Niño Crece Hermano Con Estas Expectativas Y Se Cree El El Más High De La Calle El Dueño De Todo Podemos Evitar Muchas Cosas Hoy En Día Claves Para Poder Identificar Un Noviazgo Violento Vamos A Hablar Un Poquito De Los Novios Yo No Se Si hay Aquí Novios O Novias Por Acá Verdad Quiero Que Me Preste Atención Claves Para Poder Identificar Un Noviazgo Mira Hermano Amado Hermanita Por Favor O Hermano Si Ves Que Tu Mujer Dios Mío Es Celosina De Aquellas Que Finge Que No 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 Yo No Soy Celosa Pero Cada Ratito Huele La Ropa Te Huele Parece Aquellos Aquellos Perros De Que Usan En La Aduana Para Olfatear La Droga Todo Lo Huele Si Eso Es De Novio Que Será Cuando Eres Casado Con Ella Número Uno Si Ves Que El Malvado Aunque Sea Ojos Celeste O Ojos Azules Número Uno Te Desvaloriza Te Ofende O Te Descalifica Mándalo A Volar Número Dos Si Te Obliga A Hacer Cosas Que No Quieres Mándalo A Volar Número Tres Si Te Amenaza Con Dejarte Cuando No Hace Lo Que Él Quiere Mándalo A Volar En Usted Esta Hermana Jovencita Ay No Dame Una Probadita De Amor Aquello Si Dice La Tarantana Ay No Pero Mi Papá Nos Van A Lo Va A Saber Y Me Van A Pegar Caso Lo Van A Saber Pues Si Me Amas Dame Una Probadita De Amor Si Dice La Lela Ya Cuando Muy Ingrato Ya Se Comió El Pastel Verdad Entonces Cualquier La Y Se Burla De Otros Que La Agarra Número Cuatro Sientes Miedo A Sus Reacciones Hay Novios Que Son Violentos Hermano Dios Sabe Hermano Amado Porque No Me Dio Hijas A Mi Hermano Porque Yo No Soportaría Hermano Que Yo Siendo Su Padre Que Nunca Póngale Que He Tenido El Cuidado De Mis Hijas Y Yo Hermano Quiero Ver La Felicidad De Mi Y Venga Un Ingrato Yo Que Nunca Le he Puesto Un Dedo A Mi Hija Y Venga Y Un Malvado La Deje Hermano Con Mándalo 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 Volar Si Es que A veces Te jala El Pelo Unas Bromas Hermanos Feas Una Ocasión Fui Una Pareja Perdóname Si anda Por Acá Pastor Mire Peleamos Me Aruño Pero Yo La Golpie Los Dos Nos Dimos Y Como Fue El Principio La Raíz De Todo Como Empezó Le Digo Yo Mire Pastor Lo voy a ser sincero Fíjese Que Empezamos Todo Por Una Broma Vine Yo Le tiré La pelota Y Le tiré Y le Golpí Y saqué Sangre Vino Ella Y me Tiró La pelota Más Dura Y No Me Gustó Vine Yo Ya No Le tiré La pelota Agarré El Tarugo Va El Tarugo Le llaman Los zapatos Verdad Más Tarugo Él Va Y Que Se Lo Aventó Vino La Otra Y Cuando yo Lo vi Dije Dios Mío Este Pobre Dije Yo Se Le metió La Leona La Tigra Dije Yo Pero Era Su Mujer Empiezan Bromeando De esa Manera Es Faltarse Al Respeto Faltarse Al Respeto Hay Muchas Maneras Como Poder Ay Entonces Cómo Podemos Gozar Eso No Es Gozo Se Enoja Cuando Le Dedicas Tiempo A Las Cosas Que Te Gustan Por Ejemplo Si Te Gusta Leer La Biblia Te Gusta Cantar Y Ahí Está El Marido Ahí Está La Mujer Mire Yo Tengo Hijos Varones Mire Mis Hijo Ustedes Tienen Un Llamado Al Ministerio Ustedes Aman La Música Ustedes Por Dentro Tienen Y Esto Viene Por Generación Yo Soy El Pastor Número 18 Hay Más Después De Mi Generación Por Parte De Papá Somos Pastores Somos Ministros Y Esto Viene Por Generación Ustedes Tienen Un Llamado Ojo A Esto Le Digo Yo Encarezco Y Le Recomiendo No Se Busquen De Aquellas Aburridas Consideren Esto Que Ellas Estén En El Mismo Sentir De Ustedes Que Amen Lo Que Ustedes aman Lo Que Le Parece Una Mujer Aburrida Que Cada Ratito Este Con Las Llaves Ahí Termina El Culto Y Cada Ratito Con Las Llaves Cuando Usted Suena Las Llaves Seña Que Vámonos Verá Que Si Hay Mujeres Que Son Bien Aburridas A Todo Esto A Su Nombre Se Enoja Cuando Le Dedicas Tiempo A Las Cosas Que Te Gustan Por Ejemplo La No La Quiero Acá Si Y Hoy en Día Sacan Unos Temas Hermano Dios Mío La Verdad Yo No Sé Hermano Yo Tuve Mis Suegros Y Bendigo A Dios Por Estos Suegros Que Que Me Dio Y Una De Las Promesas Grandes Que Yo Le Dice A Mi Suegro Le Dije Cuando Nos Conocimos Le Dije Mire Raúl Se Amaba En Paz Descanse Mire Raúl Le Digo Yo Quizás Yo No Tengo Mucho Para Ofrecerle A Su Hija Pero Una Cosa Le Doy Mi Palabra Su Hija No Le Faltará Nunca El Que Comer Su Hija Nunca Será Tocada Ni Un Solo Pelo Por Mi Raúl Yo Vengo De Una Familia Dañada Mis Hermanos Tengo Tres Hermanos Violentos Mis Hermanos Hermanos Le En Una Ocasión Yo Tenía Diez Añitos Me Tocó Ver Una Escena Que Me Quede Totalmente Traumatizado De Ver Como Mi Hermano Borracho Agarró Del Cuello A Una De Porque Tenía Como Tres Mujeres Y Agarró A La Cuñada De Acá Usted Se Acuerda Aquellos Pollones De Juego Donde Se Cocinaban Allá Se Le Olvidó De Mete Los Tizones La Leña Y Cuando La Agarró De Acá La Llevó Junto Donde Estaba El Pollo De Juego Mi Cuñada Tenía El Pelo Así Largo Pocochino Colochos Hacimos Guatemala Y Empezó A Agarrarle Usted Sabe Que El Pelo Es Como La Tusa Inmediatamente Agarra Agarra Fuego Cuando Yo Vi Aquella Escena Y Habían Más Hombres Ahí Mecánicos Él Mecánico Mi Hermano Sabe Que Le Decían Sus Compañeros Borrachos Briagos Dale Manuel Se Amaba Mi Hermano Dale Borracho Fiesta Estaban Haciendo Yo Vi Esa Escena Dije Yo Aquí La Va A Matar Aquella Mujer En Una Desesperación Porque Ella No Tenía Ni Familia Ni Hermanos Era La Única Hija Sus Padres Se Habían Muerto Totalmente No Tenía Familia No Tenía Consuelo Apoyo De Ningún Familiar Cuando Yo Vi Esa Escena Hermano Amado Me Llené De Valor Diez Añitos Muchachito Así Flaquito Hermano Me Llené De Tanto Valor Agarré Un Fierro Con Que Ellos Utilizan Eso En La Mecánica Cuando Yo Hermano Veo Que Ya La Mujer Ya Estaba Encendida En Juego Agarro El El Tubo De Hierro Y Con La Poca Fuerza Que Tuve Yo Medio Aguanté Le Di Le Di En La Cabeza Y Se Vino Desplomado Aquel Hombre Yo Me Metí A La Idea Lo Maté Lo Maté Salí Corriendo Por La Calle Llorando Gritando Frenéticamente Maté A Mi Hermano Maté A Mi Hermano Y La Gente Dice Y Este Patojo Que Le Pasó Y Este Chamaco Porque Andá Gritando Que Mató A Su Hermano Nadie Sabía Lo Que Acababa Yo De Hacer Llegué Aonde Mi Mamá Temblando Del Miedo Del Susto Y Me Dice Mi No Se Meta No Se Meta Yo Le Expliqué Cómo Había Sido Me Dice Mi Hijo Me Dice Prometame Una Cosa Yo No Todo El Tiempo Voy Estar Con Usted Si hay Algo Que A Dios Le Desagrada Algo Que Yo Entendido De Dios Algo Que A Dios Le Desagrada Es Que El Hombre Se Goce De La Fuerza Bruta Que Tiene En Contra La Mujer No Sea Igual Que Sus Hermanos Sea Diferente Algún Día Que Sus Hermanos Prometamelo Se Juré Y Dije Quizás Yo No Soy Tan Tan Metido En Esto De Las Cosas De Dios Mi Mamá Si Pero Hice Una Promesa Mira Hermano Yo Vengo Hermano Bajo Una Línea Hermano Amado De Todas Estas Personas Hermano Mis Propios Hermanos Carnales Unas Experiencias Hermano Que Muchos Mujeres Habíamos Como Tres Hombres Y Puras Mujeres Había En El Ministerio Alguien Dijo Por ahí Aparece El Convento Puras Mujeres Y Las Hermanas Empezaron A Venir Y A Venir Yo Le Decía Hay Que Orar Por Sus Maridos Oremos Por Sus Esposos Mientras Que Usted Todavía La Biblia Dice Que Si La Mujer Cristiana Conscienta En Seguir Viviendo Con El Hombre Que Es Increíble Aunque No Quiera Con Dios Pero La Mujer Lo Quiere Pues Ora Por Él No Lo Deje No Lo Abandone Es Lo Que Dice La Biblia No Lo Abandone Porque El Hombre El Marido Tarde o Que Temprano Será Santificado Por Usted Por La Mujer Tarde o Temprano Dios Lo Va Traer Y Mire Hasta La Fecha En Once Años Y Medio Que Vamos A Cumplir Doce Años Setenta Bodas Para La Honra Y Gloria De Nuestro Dios A su Nombre Pero Yo Siempre Le Decía No Permitan Porque Empezaba Yo A ver Algunas Que Venían Con Lentes Oscuros Y Yo Decía Yo Me Le Acercaba Como Esta Hermana Bien 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 Y No Me Daba La Cara Quítese Los Lentes Por Favor Y Cuando Se Quitaban Los Lentes Hermano Ojos De Mapache Yo Le Decía No Permita Que Hagan Eso Con Usted Aquí No Estamos En Guatemala Aquí No Es México Hay Las Autoridades Hermano Más Bien Le Aplauden A La Injusticia Acá No Este País Hace Valer Los Derechos De La Mujer También Denúncielo Porque Un El Marido La Va Matar Y Usted Se Va Al Infierno Por Consentir Lo Que Usted Está Pasando Lo Que Le Están Haciendo Tanto El Malhechor Como El Consentidor Ambos Tienen La Paga Delante De Dios No Consienta Porque Usted Tiene Sus Hijos Imagínese Usted La Mata Este Ingrato Él Va A Huir Y Sus Hijos Con Quien Van A Quedar Entra Razón Ay Pastor Pero No No hay Cómo Hacerle No se Preocupe Déjemelo A mí Y Llegaba Yo Y Hablaba Con Los Algunos Que Están Por Acá Y Le Dice Es 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 Una Canallada Le Dice A Yo En Una Ocasión Una Hermana Relata Que Venían Para La Iglesia Y Vino Dice Que El Marido Le Dio Una Pero Una Buena Dice Que Uno De Los Golpes Dice Que Hasta Se Le Paró Encima De Su Vientre Y Perdió La Criatura Y Siempre Venía Maltratada Moreteada Y Una Ocasión Dice Que Venían Para La Iglesia Y El Muy Chulo Se Le Dijo Que No Y Que No Vamos Para La Pulga Vamos Para Ver Que Encontramos Pero No Vamos Porque Sabía Que La Había Golpeado Y La Pobrecita Venía Todavía Limpiándose Las Lágrimas Y Dice Antes De Irnos Para La Pulga Vamos A Meternos Aquí Al Car Ahí Dice Ahí Donde Se Limpian Los Carros Donde Usted Mete Unas Moneditas Y Empieza A limpiar Su carro Quédate Aquí Le Dice No Te Salgas Aparte De Amandón Era Celoso Él Decía Tienes Que Ver Todo El Tiempo Para Abajo Celoso Canalla Y En Una Ocasión Dice Que Ella Estaba Se Metió Al Car Y Esperando Cuando De Repente Dice Que Ella Sintió Dice Como Como Un Gozo Y Ella Decía Yo voy A la Iglesia Le Voy A Decir A Este Que Que Puedo Hacer Para Poder Pagar Y Que Me Lleva A la Iglesia Dice Que Ella Sintió Un Gozo Por Dentro Cuando Ella Estaba Sintiendo Dice Que Pasaron Dos Morenos Dos De Color Y Cuando Dice Que Llegaron Dice Que No Le Robaron Nada Solo Llegaron Y Le Dieron Una Pero Una Buena Dice Que Cuando Lo Agarraban Hermano Como Si Era Piñata Lo Agarraban Hermano Uno De Los Morines Y Entre Los Dos Hermano Y Le Digo Yo Hermana Y Usted Que Hizo Ay Hermano Yo La Quiere Las Puertas Solo Cerré Los Ojitos Dije Yo Pero Dígame Una Cosa Por Dentro Usted Estaba Medio Contenta Carne Propia Que Lo Que Se Siente Patadas En El Hígado Patadas En El Vientre Ay Dije Yo Ahí Está Gracias Señor Porque Tú Pagas Inmediatamente Dice Que Lo Dejaron Medio Muerto Y Cuando Se Fueron Dice Que Uno Todavía Le Hizo Así A Ella Y Se Fue Es Es El Dios Hermano Que Manda A Toda Esta Gente Que Nos De Una Buena Que Nos Reprendan Pero De Otra Manera Y Sé Que Cuando Ella Se Fue Le Dijo Mira Estás Bien Golpeado Levantate Dice Vámonos Para La Iglesia Si Vámonos Para La Iglesia Se Le Alegró El Corazón Hermano Se Sentó Hasta Atrás Yo No Sabía Él Dice Que En El Trabajo Se Había Caído Pero Después Me Comentó La Verdad Todo Lo Que Era Verdad Mire Yo No Sé Si Su Marido Ya Lo Deportaron Y Está Allá Afuera Por No Por Bueno Dios Se Lo Sacó Dios Lo Quitó De Su Camino Para Que Lo Está Mandando A Traer Trabajando En Vano Usted Sabe El Mal Trato Que Le Hizo El Marido Sabe Lo Canalla Que Fue Con Usted Sabe El Engaño Que Le Hizo Porque Lo Quiere Mandar A Traer Dios Se Lo Quitó Del Camino Dios 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 Es El Se Se Queda A Su Nombre Otro Punto Te Controla Las Llamadas Telefónicas Los Mensajes De Texto De Celular Los E-mails Pretende Cambiar Tus Decisiones Se Enoja Si no Le Avisas A Que Hora Sales Critica Tu Forma De Vestir Ay Que Fea Estás Toda Gorda Uy Parece Saber Que Y Hermano Mándalo Volar Si eso Hace De Novio Que Será Ya Casado Tu Segundo Tata Ese No Es Esposo Tu Papá Papito Bueno Que Hay Mujeres Que Son Masoquistas El Día Que No Les Suenen Hermano Están Todas Enojadas Y Cuando Les Dan Hasta Gallina Caldo De Gallina Les Hacen A Los Hombres En Serio Hermano No 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 Es De Risa Es Verdad Hay Mujeres Que Les Gusta Ese Estilo De Vida Si No Ven Los Golpes No Están Contentas Es Un Hombre Lo Que Usted Escogió Lo Que Usted Elegio Aguántese Lo Que La Mujer Siembra Eso Cosecha Quiere Estar Con Es Moretones Jovencita Usted Que El Señor Celoso Mándelo A Volar Sus Lágrimas Ahorre Sus Lágrimas Llore Para Dios No Llore Por El Marido No Llore Por El Novio No Vale La Pena Derrame Sus Lágrimas En La Presencia De Dios Tu Tu Esposo Algún Día Te Va Abandonar Tu Familia Tus Padres Tus Hijos Tus Hermanos Pero El Dios De Allá Arriba Nunca Te Dejara Nunca Te Va Abandonar A su Nombre No Es Amor Si Tu Pareja Número Uno Controla Tu Familia Tus Amistades Y Tu Entorno No 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 La Vieja No Quiero A la Suegra Como Que La Vieja Es La Suegra Es El Ser Que Dio A Luz La Mujer De Tu Vida Entonces Porque Hoy En Día Hermano Mire Los Refranes Que Dan Mire Hoy Hasta Chiste Le Hacen A Las Pobres Suegras Hermano Yo No Sé Usted Se Goza Por Esos Chistes Yo No Me Gozo Hermano Predicadores Hipócritas Que Hermano Del Púlpito Bromean Con Las Suegras A Su Nombre Quieren Tener Las Claves De Tu De Tu Carro O Tu Móvil Condiciona Tu Manera De Vestir Te Dice Lo Que Debes Gastar Y Que Debes Emplearlo Siempre Hay Que Hacer Lo Que Él Dice Tu Opinión Nunca Va A Contar Con Él Tiene Celo De Todos Y De Todos Te Infravalora Te Cuestiona Por Cualquier Cosa Y Con Cualquier Pretexto Es Violento Rompe Objetos Le Pega La Pared Cuando Se Enfada Tiene Envidia En Público Te Desprecia Las Opiniones Te Insulta Te Humilla Delante La Gente Te Gusta Eso Hermana Mujer A usted Le Gusta Que Le Humille Usted Cree Que Es Estilo De Vida No Eso Posiblemente Lo Aprendió De Su Mamá Si Su Mamá Aguantó Usted No Tiene Que Aguantar Quizás Su Mamá No Tenía Otro Choice No Tenía Otra Alternativa Tuvo Que Aguantar Al Canalla De Su Padre La Biblia Nos Enseña Que Si Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Aunque Mi Abuelo Haga Sido Canalla Y Mi Padre Pero Yo Debo Ser Diferente Distinto A Los Demás Distinto A La Familia Hermano Amado Canallas Eso Es Lo Todos Son Malos Es Lo Que Dicen Yo Lo Que Tengo Es Un Principio Le Voy Vengo Cansado De Violencia Cansado De Ver A Mis Propios Hermanos Gozarse Cuando Sus Manos Estilaban Sangre Tiraban De Reírse Y Las Carcajadas Yo Desde Pequeño Con Este Sufrimiento Yo No Y Le Digo Yo A Mis Hijos Nunca Van A Ser Ustedes Canallas Digo Yo Porque Con Lo Que Ustedes Hacen Con Su Mujer Con Sus Hijos Lo Van A Pagar Tarde O Que Temprano Y Nunca Tendrán Paz Va Haber Una Rebeldía En Ustedes Por Malos Violentos Y Mire Las Consecuencias Del Enojo Y Que Bueno Mira Hermano No Es Eso Pero Dios Dice La Biblia Que Le da La Paga Todos Las Consecuencias De Los Hombres Ogros Enojados Número Uno Te aleja De Los Que Amas Te Hace Envejecer Más Rápido Si Ha Visto Aquellos De Treinta Años Hasta Curcuchos Hermano Ahí Jalele Apúrese Y Gorgorrito Hermano Y puros Muchachos Hermano Puros Patocos Nos Hace Envejecer Más Rápido Magnifica Los Pensamientos Negativos Te Hace Sentir Cansado Y Baja Siempre Tus Defensas La Biblia Dice En Proverbios Capítulo 14 Ahí Mismo Mi Amado Hermano Capítulo 14 17 El Que Fácilmente Se Enoja Hace Locuras El Hombre Perverso Será Aborrecido Todo El Tiempo Porque Destruye Lo Que Usted Ama Usted Cree Que No Cree Que Ya Es Tiempo De Cambiar El Día De Anoche Mire No Se Yo Tuve Sentí En El Espíritu Que A Una Mujer La Golpearon Y Dije Y Alguien Por Allá Como Que Se Oye Un Suspiro Del Alma Como Quien Dice Como Lo Supo El Pastor Usted Le Gusta Vivir Ese Estilo De Vida Martirio Que Le Están Maltratando Que Le Están Pegando Diciendo Que Usted No Sirve Para Nada Que Que Marido La Compare Con Otras Mujeres Eso Le Gusta Eso Le Gusta Los Que Están Escuchando Por La Radio Hay Gente Que A Verse Hermano Perdóneme Tiene Ese Espíritu De Masoquismo Así Les Gusta Vivir Ay Me Encanta Cuando El Macho Me Pega Si La Manera De Pensar Mi Amado Hermano Pero Mire A Los Enojones Mire Lo Que Empieza Porque Todo Trae Consecuencias Que Daña O Que Daño Hace El Enojo Aparte De La Bilis En El Cuerpo Dice Que Genera Estrés Estrés Eleva Cortisol Adrenalina Y Noradrenalina Número Dos Dice Que El Alma Y El Espíritu Nos Quita La Paz Y Nos Hace Hacer Que Dice La Biblia Locuras Diga Locuras Yo Sustraje Un Poquito Del De Los Médicos Yo Quiero Que Usted Se Lo Grabe Que Es Cortisol Es Una Hormona Número Uno Cortisol Es Una Hormona Esteroide Esteroida Glucosia Producida Por La Glándula Supra Renal Su Función Principal Incrementar El Nivel De Azúcar En La Sangre Suprime El Sistema Cardiovascular Es Lo Lo Que Hace Miren Ese Hombre Enojón De La Historia De Abigail Y Naval Es Lo Que Le Pasó Enojón El Hombre Terco Testarudo Duro De Corazón Le Dio Y Dice Que Estuvo Diez Días En Cama Y A Los Diez Días Muere Cuando David Supo Que Abigail Había Quedado Viuda Llegó Y Vámonos Se La Llevó Dice Que Nunca Tuvo Hijos Abigail De Ese Hombre Gruñón Porque Hermano Perdóneme De Un Hombre Fastidioso Para Que Quiere Hijos Usted Mujeres Abran Por Favor Las Pepitas Esos Hombres Violentos Para Que Queremos Llenar La Tierra De Estos Tipos De Hijos O De Hijas Violentas Hay Un Dicho Por Ahí Cría Cuervos Y Te Sacarán Los Ojos Para Que Hermano Amado Opérese Haga Algo Pero No Permita Que Sus Hijos Vayan A Pagar Los Platos Rotos De Su Padre Adrenalina Son Hormonas Que Aumentan La Presión Sanguínea El Ritmo Cardiaco Aceleración Al Sistema Cardiovascular Los Infartos Los Heart Ataque Al Corazón Eso Es lo Que Le Dio Al Hombre Enojón Hace Subir El Nivel De De Azúcar Hay Hombres Diabéticos Hermano Pues Enojón Eso Hermano Allá Andan Inyectándose Insulina Insulina Hoy en día El hombre Está Cosechando Lo que un día Sembró Vamos a hablar Un poquito De la mujer Que le parece Yo creo que Ya los hombres Como que Están enojados Conmigo Vamos a hablar De las mujeres Estamos listas Hermanas Ya nos vamos Proverbios 31 30 30 Dice Engañoso Es el encanto Y pasajera La belleza La mujer Que teme Al Señor Es digna De alabanza Jóvenes Si usted se enamora Del cuerpo Usted va al fracaso Enamórese De lo que hay Adentro de la mujer Enamórese Del alma Si usted se enamora De lo físico El físico No todo el tiempo Estará en él O en ella Enamórese De las buenas Actitudes Lo que realmente Valora La persona De eso Enamórese A su nombre Preste atención En esto también Muy importante Dice en el libro De proverbios 11 22 Como Sarcillo De oro En el hocico De un cerdo Es la mujer Hermosa Pero apartada Pero apartada De razón Que desperdicio Va hermano En un cerdo Coche Le decimos En Guatemala Hermano Que usted le ponga Una prenda De oro Aquí en el hocico Usted va a decir Ay que lástima Que lástima Que lástima La prenda Pero hay muchos Que dicen Lástima Muy hermosa La muchacha Pero Uy Uy que carácter Uy Ay esta escalofrío Me da Dice Si Que desperdicio Tan rubia Bueno aunque sea Con agua oxigenada Pero rubia Dicen por ahí Ay que alta Mentira Levántele la falda Unos taconotes De este puerto Allá andan puras Girafonas Ni caminar Saben No se como le hace A su nombre Como zarcillo De oro En el hocico De un cerdo Es la mujer hermosa Pero apartada De razón Que desperdicio Hay muchas mujeres Bonitas Chulas Las mujeres Pero hermano Podridas Por dentro Resentidas Resenciosas Y vamos a ver Un poquito Acerca de las mujeres Esta Proverbios 21 9 19 Mejor es vivir En un rincón Deterrado Que en una casa Con una mujer rencillosa Mire yo Como dice Preferimos vivir En un rancho De paja Si o no Y no una casa Una mansión Donde tengamos Que soportar A una mujer rencillosa Sabes como es Una mujer rencillosa La Biblia Compara Como gotera Continua Es la mujer Rencillosa Son iguales Cuantos tuvieron Lámina Allá en Guatemala En México Alguna ocasión Hermano Se le rompió La lámina Por lo que Esa Por lo viejo Por lo ahora Si Se recuerda Usted Las goteras Si Se acuerda Usted Se acuerda No se acuerda O era de terraza Su casa Como gotera Continua Imagínese Yo me acuerdo Que mi mamá Como pues Era de lámina El cuartito En el cuarto Era sala Comedor Cocina Baño En un solo cuarto Teníamos Todo Y yo pues Tenía que dormir Hacer mi tarea Porque mamá Nos tuvo que Sacar adelante Cuando papá Murió Entonces Llovía Caía gotera Usaba una palangana Y mamá Caía otra gotera Y ponía otra olla Por allá Usted sabe Que en la olla Hace ruido Pac Y pac Y cada vez Que arreciaba Más el agua Y pac 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 Así es la mujer Taca 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 Hay maridos Que prefieren Estarse más tiempo En el trabajo O en la calle Que regresar a su casa Hermano En serio Yo he tenido Muchos amigos Hermano Decía mira vos Será que puedo Ir allá en tu casa Porque Es que esa mujer Ya no la aguanto Tanto así Pero si se ve bonita Ay Dios Te invito un día De esto Hermano Mire Dios mío Casi me daba A mí también La mujer No dije yo 27 15 Proverbios Gotera Continua En tiempo De lluvia Y la mujer Renciosa Son Semejante La mujer Renciosa Es inclinada A pelear A buscar Problemas Todo el tiempo Llega el marido Se quita los zapatos Para entrar Ya Y porque venís A esa hora No pero mujer Son 10 minutos Había tráfico No Alguno Con alguien Te juices A ver Y un montón Hermano Parece la migra Cuestiona Al pobre hombre Y a que horas Venís Y a que horas Salieron Con quien te fuiste Que comieron Con quien estuviste Porque hueles así Y esto Que viste Que oíste Que hueliste Y hermano Fuiste al baño Cuantas veces fuiste Que hice A la hermana Lucha La mujer sabia Según la Biblia 14.1 La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Que dice la Biblia Con sus manos La derriba Echará todo a perder Tito capítulo 2 Verso 5 Dice A la mujer A que sean prudentes Castas Cuidadosas De su casa Buenas Sujetas A sus maridos Para que la palabra De Dios No sea blasfemada Yo siempre he dicho Las mujeres Tienen que estar Sujetas al marido Siempre y cuando El marido Se sujete a Dios Si el marido No se sujeta a Dios No tiene usted Por qué sujetarse Sujétese en cuestiones Lo que son Algo Lo que es doméstico Del hogar Planche Lave Cocine Tenga todo Pero de su salvación El marido No tiene nada Que ver en eso El día que usted muera El día que Cristo venga El marido No te va a salvar La salvación Es individual Y usted no se puede No puede poner Pretextos Señor Es que Ese marido No me deja ir Si no la deja ir Llámeme A su nombre Llámeme al 911 Denúncialo Mire que hasta Papeles puede tener Deja estar sufriendo Cuando hicimos Gloria al Señor A su nombre Proverbios 23 29 De quien son Los lamentos Dígame para quien son De quien son Los pesares Ay los que Están ahí Dios mío Lamentándose De quien son Los pleitos De quien son Las quejas De quien son Las heridas De gratis De quien son Los ojos Morados Del que no Sujeta la botella Del vino Ni deja De probar Licores Proverbios 23 29 Mire Eso es lo que Quiere usted De su marido Y usted Colabora Usted va corriendo A la tienda A comprarle El veneno Ahí le va otra Proverbios 23 29 Para quien es El hay Pregunta ahí Y la pregunta Con respuesta Para quien Va a hacer Ese dolor Para quien Van a hacer La rencía Para quien Las quejas Para quien Las heridas Se embalde Dice Para quien Los moretones De los ojos Proverbios 23 30 Para los que Detienen Mucho el vino Para los que Van buscando La misma No mires Al vino Cuando rojea Cuando resplandece Su color En la copa Se entra Suavemente Hay gente Hermano Que mire Hace así El vino Hasta le hace así Lo huele Hay cristianos Que hermano Mire yo no sé Yo le digo Por favor Eviten Las fiestas mundanas Porque tarde O temprano Sus amigotes Lo harán Que usted Vuelva a caer Y vuelva a hacer Lo mismo de antes Hay personas Que a veces Estapan la cerveza Esta espuma Y empieza ahí Y empieza ahí Y hay cristianos Que están Baviando Todavía Proverbios 23 35 Y dirás Me hirieron Mas no me dolió El borracho No le duele Hermano El borracho Pongo un ca Y se raspa Anda feo Hermano Todo horrible Ah no me dolió Me azotaron Ah no lo sentí Cuando despertar Dice Aún Volverá a buscar Ah Amanecí de cruda Dicen allá Amanecí de goma Y vuelve Una vez más A darle la botella Isaías 5 11 Dice Hay de los que se levantan De mañana Para seguir La embriaguez Que están hasta la noche Hasta que el vino Los enciende Nuevamente Y para aquellos Que les gusta ser Tropezadero De aquellos pobres Ingenuos Dice Habacuc Capítulo 2 15 Hay De los que Das de beber A su prójimo Hay de ti Que le acercas Tu veneno Y la embriagas Para mirar Su desnudez Hay tipos Hermano amado Que ahí miren Le meten pastillitas A las mujeres Por eso mujeres Miren Hágame un favor En el trabajo Si algún bandido Por ahí Se le acerca Con una soda Ya destapada No la acepte Aunque vaya sellada La botella A veces Hay agujas Que le meten ahí Y cuando usted Se la toma Usted Borra casete Totalmente Yo he visto casos Que a veces Las mujeres Dicen Ay yo no sé Yo no sentí Cuando sentía Estaba en la cama Del hombre Miren hermano Como empezó Aceptando Las ofertas A su nombre Lo que hoy en día Hermano amado Los padres Han sembrado Mucho tiempo atrás Hoy están cosechando Con esto termino Miren los casos De los hijos De hoy en día Joven de 17 Era adicto A los videojuegos Mató a 15 personas Y luego se suicidó Tim Ketzmer Masacró a 24 personas En Alemania Murieron 15 De las 24 personas Y el tirador Se suicidó Después de los hechos Se dice que Tim Era muy Buen jugador De Count Strait Se le pasaba sentado Frente al monitor Jugándolo Y de hecho El día de la masacre Iba vestido Como uno de los personajes Precisamente De Count Strait Siga Siga usted Por favor Mire Para los días De cumpleaños Esos videojuegos Y ta 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 Y te mato Te mato Te mato Te mato Mire esto Esto me da Un pesar hermano Un pastor De una iglesia Asamblea de Dios Prohibió a Daniel Adquirir El juego Pero una tarde El chico Se escabulló Y lo compró Llegó a jugar A escondidas Hasta por 20 Horas seguidas Lo condenaron A 23 años De prisión A este joven De 16 años Le disparó A sus padres Por prohibirle Jugar el videojuego El Hallow Tree El padre Sobrevivió Y la madre Murió Al instante Mire otro caso En Noruega Andrés Verring Verring Mató a 77 Personas Era mazón Y adicto De los videojuegos World of Warcraft Modern Warfare Y Cole Le llamaban El duro El duri El duro Colombia Pasamos a Colombia Posesión demoníaca En estudiante Tras jugar Charlie Charlie Los que pensaban Que los jugadores De Charlie Charlie Ya habían aprendido La lección Parece estar Mal Un caso De posesión Demoníaca En masa Se llevó a cabo El pasado Sábado 9 de julio Y esta vez En el lugar De Colombia Pasamos rápidamente A este otro Caso Un niño De 8 años De edad Disparó Y mató A su abuela De 90 años Después de jugar Un videojuego Violento El Grand Theft Auto El gran robador De carros La mujer Mary's mother Fue declarada Muerta En la escena Del crimen Tenía una herida De bala En la cabeza Otro caso 8 años De cárcel Le dieron A este sujeto Por matar A su bebé Porque el llanto No lo dejó Jugar El credo Del asesino Tree Número 3 Los padres Debemos De supervisar Las aplicaciones De nuestros hijos Tengan En nuestros Positivos Móviles Computadoras Tabletas Ya que el ocultismo Está en el click Del alcance Nuestro deseo Es que los padres Y jóvenes Podamos entender El peligro Que representa La mayoría De estos juegos Violentos Ya que muchos De ellos Son creados Por satanistas Brujos Que introducen Hechizos Conjuros Violencia Sangre Muerte Y destrucción Esta mañana Le estaba yo Diciendo A un grupo El grupo El ministerio De alabanza El día de ayer Le dije Yo tengo miedo De un sueño Que tuve Y los noticieros No se van a dar abasto Usted Mire Antes que salga La noticia Usted lo va a saber Escuche bien Ponga preste atención El que tenga oídos Para oír Oiga Lo que oí el Señor Ahorita No ha salido De las noticias La sociedad Va a entrar A un caos Que lo que hace años Estados Unidos Permitió Por comercio Entrar todos estos Videojuegos Chinos Japoneses Nuestra sociedad Oremos por los niños Ahorita en las escuelas Oremos mucho Aquí Se van a saber Muchas cosas La incrementación De vandalismo Violencia Juveniles ¿Sabe por qué? Porque nosotros Los padres Permitimos Muchas cosas Y hoy vamos A pagar Las consecuencias Usted también Por eso Todos los días Clamemos Por nuestros hijos Tenga usted Siempre alcance Aceite Mire Úngalos Úngalos Todas sus pertenencias Deseche todo Lo que usted considera Que son juegos Malos Que lo que miran Ahí son portadas Donde trae desnudo Y todo eso Sáquelo A su nombre Ahora si a usted Le gusta Criar cuervos Es cosa suya Al rato Ellos mismos Te van a sacar Los ojos Al rato Ellos mismos Te van a criviar Te van a matar Te van a decir De cosas Uy es el tiempo Creo que es un momento Que usted Recapacite Con esto Termino Una pregunta Les hago Me permite Me permite Hacer una pregunta Iglesia Amigos Vale la pena El estilo de vida Que hasta el momento Usted está llevando Si usted se consagra A Dios Y ha cambiado Dele gracias a Dios Pero se lo digo A la otra persona Que está al lado suyo Vale la pena Que le estén pegando Vale la pena Que le digan Que era usted Una idiota No sabe No sabe servir No sabe para nada Que ni para la Como mujer sirve Usted le gusta Que le digan eso Siga Pero el día Que ese hombre Acabe con su vida Usted va al infierno Usted y él Porque nunca Entró en razón Hombres hay un montón Dios solamente Hay un solo Dios Hay un solo Dios Hombres hay un montón Mujeres hay un montón Ay es que la mujer Me dejó Con solo que La presencia de Dios Nunca se aparta De usted Eso es todo A su nombre Que la novia Que el novio Eso no fue el final De todo La vida hay que seguir La vida Necesitamos hermano Hoy en día Sobre todas las cosas Entrar en razón Que en el periodo De tiempo que Dios Nos da Sobre nuestra existencia En esta En esta tierra Pongamos nuestras prioridades Póngaseme de pie Las prioridades En la vida